Yo pongo el corazón en cada frase y ni adentro en esto, ni Andalucía, cuando todas mis compras corrales... Callarse por un momento, de la tona y seguidilla, que por la celda el viento, el aire va de rodilla... Entre pintas y chumberas, el silencio y su respo, y a la gente canacera, le han partido el corazón... Mi copla por los rosales, dejarla que venga y vaya... Que estoy llorando canales, la pena de los amallas... La guitarra mora puesto, que respone Jesús con pan... Y de luto pa' los restos se dispió la solea... Y hasta la luna en la playa, diciendo de madrugá... Que pena, que pena, Carmen Amaya... Formando cruz lleva al agua, dos ramas de hierbabuena... El yunque llora en la fragua por una rosa morena... El gitano y la señora, hermosito y el marqué... Toda España reza y llora... Sin poderse contener... Mi copla por los rosales, dejarla que venga y vaya... Que estoy llorando canales, la pena de los amallas... La guitarra mora puesto, que respone Jesús con pan... Y de luto pa' los restos se dispió la solea... Y hasta la luna en la playa, diciendo de madrugá... Que pena, que pena, Dios mío, de mi arma... Que pena, que pena, Carmen Amaya... Muchísimas gracias... Muchas gracias... ¡Gracias por ver el video!